Independientemente de correcciones puntuales como la que asistimos el martes, lo cierto es que el gráfico de nuestro selectivo en velas semanales no le pasa absolutamente nada. Se diría que la rápida corrección del martes y del miércoles habría servido para rellenar parcialmente el hueco alcista semanal dejado los de 1879 puntos. Es cierto que la corrección de muy corto plazo podría prolongarse algo más, pero mi sensación es que tras esta podríamos asistir a un serio ataque a la resistencia clave los máximos de 2014 en los 11.249 puntos. Y es que por encima de estos máximos lo lógico sería que asistiéramos a un fuerte movimiento alcista con la vista puesta a los 12.000 puntos como número redondo o psicológico y los 12.250 como resistencia real. Gracias por ver el video.